Muy buenas y bienvenidos al show de Ucume número 280. Hoy es viernes 19 de julio de 2019 y os traemos un programa con música, con cine y con la pregunta de la semana. Y que damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de las ondas de Radio Ocio News y también aquellos que nos disfrutan a través de Facebook y a través de YouTube. Sobre todo aquellos que nos están viendo a través de YouTube, les queremos invitar a que nos deis un buen like o nos comentéis en la cajita de comentarios, os suscribáis y activéis la campanita. Y una vez dicho todo esto, podéis aprovechar mientras suena la cabecera para hacerlo. ¡Gracias por ver! ¡Guau! ¡Ponte a día! En los programas... ¡Robotín, la policía! Pobre Robotín, que siempre acaba mal. No hagas nada, Robotín, que siempre acabas mal. Hola, bienvenidos, un viernes más. Yo soy Cook, parte del equipo de Aprende con Nico. Y esta semana no aparece Robotín haciendo la intro habitual, ya que por petición propia ha pedido ser trasladado en un avión medicalizado hacia el hospital de Princeton para ser operado por el mismo Doctor House. Y es que después de tiros, explosiones, etc., pues tiene que ser operado. Así que suscríbete a OcioNews y Aprende con Nico, pulsa like. Y como todos los viernes, vamos con la pregunta de la semana. Intenta resolver este acertijo. ¿Dónde está el punto? ¿A la derecha o a la izquierda? La respuesta correcta es a la derecha. La pregunta de esta semana es ¿Cómo se llama confundir la derecha con izquierda? ¿Dislexia, lateral o bilateral? Piensa, al final del show te responderé. Pues al final del show tendremos la respuesta. Y ahora es el momento de descubrir quién va a hacer el único concierto en España el día 8 de julio. Bueno, no es que ese día... Perdón, de agosto. No es que ese día solo vaya a haber un concierto. Supongo que habrá muchos. Pero después de siete años esa cantante va a hacer un único concierto en España que va a ser el día 8. Es ni más ni menos que ella. ¡Suscríbete al canal! Pues es ahí a Jennifer López en su único concierto en nuestro país el 8 de agosto en Marine Ostrum Fuengirola, en Málaga. Y ahora es el momento de irnos al cine. Y es que hoy vamos a ver el trailer de la película que se titula La mirada de Orson Welles. ¡Suscríbete al canal! 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 I went to this secure storage unit in New York And look what I found in the box, Orson Drawings Many have never been seen before A sketchbook of your life You travelled the world You drew everywhere you went Places, people You loved visually Do your sketches show us your unconscious? Do you recognise this place? The City of Light You drew and painted it You have such lights in the movies And your drawings come to life Your films are sketchbooks You thought with lines and shapes Macbeth's one of the few films I wanted to draw as I watched You draw yourself crying Pray for the free man who damned himself Did you damn yourself, Orson? And if so, for what? Who were you? There are at least a thousand of your artworks Can we tell your story anew? We can still look through your eyes La mirada de Orson Welles Y pronto en cines Y ahora es momento de resolver la pregunta de la semana ¿Recuerdas la pregunta que te plantea al principio del show? Tómate unos segundos para pensar y si es necesario pausa el programa La respuesta correcta es la opción C Bilateral ¿Alguna vez has confundido la derecha con la izquierda? Si en ocasiones te piden que levantes la mano izquierda y no lo haces de manera automática O que gires a la derecha y te tienes que detener para pensarlo y así ha sido toda tu vida Es posible que seas bilateral Un nuevo vídeo del canal de Youtube super curioso explica de qué se trata este tema Según el clip la bilateralidad afecta entre el 15 y el 20% de toda la población mundial Es más común entre mujeres que entre hombres Y se da más en personas que tienen una inteligencia superior a la media ¿Te suena conocida la descripción? En el caso de los niños uno de los síntomas que hace pensar que pueden ser bilateral Es la confusión al leer y escribir de algunas letras Pero que no tiene nada que ver con la dislexia Además suelen ser niños con muy buenas notas Pero que al avanzar los cursos Tienen que hacer un esfuerzo para adaptar el pensamiento concreto de los primeros años Al pensamiento abstracto Buenas noches soy el doctor Gregory House Vengo a comunicaros que el robot tiene salido bien de la operación Y que en la semana que viene podré volver a presentar la pregunta de la semana También que si no das like y te suscribes o si no se aprende con Nico Iré como un cuchillo a tu casa esta noche y te cortaré las venas ¡No le habéis puesto mi bicodina! Intenta resolver este acertijo ¿Dónde está el punto? ¿A la derecha o a la izquierda? Y hasta aquí llega el show de Ucume por esta semana Nosotros volvemos con un nuevo show de Ucume el próximo lunes Pero no os olvidéis que tenéis a vuestra disposición un nuevo Telecinevisión En Ocinews Plus Y a las 9 y media estaremos en directo con la pregunta No, la pregunta no, perdonad Componte al día con La Voz Silenciosa en directo En Radio Ocinews, Ocinews Radio, en La Voz Silenciosa Radio En YouNow, en el canal de La Voz Silenciosa Y en Youtube en el canal Ocinews Extra Muchas gracias a todos y esperamos que tengáis un buen fin de semana ¡Adiós! 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 ¡Adiós!